En aquel momento me hubiera gustado contar con algo más de dinero para todos los gastos que van surgiendo. Y quizá también algo de ayuda en casa. Dos niños son mucho lío y no siempre estás al 100%. Descubre For You Woman, el seguro de vida con cobertura para el cáncer de mamá. Tu tranquilidad cuesta muy poco.